Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En este video vamos a trabajar con pantalla de inicio y con la aplicación a ajustes. Vamos a ver cómo cambiar el fondo, cómo seleccionar temas, que es un widget, y cómo ubicar los íconos dentro de las pantallas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tocar sobre el ícono de la aplicación de ajustes. Tocamos con la yema del dedo y se abre la aplicación. Desde acá, nosotros exploramos con nuestro dedo de abajo para arriba y de arriba para abajo hasta que encontramos la palabra pantalla de inicio, la frase pantalla de inicio, el ícono de la casita. Nosotros queremos realizar ajustes sobre la pantalla de inicio. Entonces tocamos con la yema del dedo donde dice pantalla de inicio y se abre esta pantalla en donde abajo se presentan las cuatro cosas que les conté al principio del video. Los fondos, los widgets, los temas y las cuadrículas. Cualquiera de estas opciones que nosotros seleccionemos va a realizar cambios sobre esto, que es nuestra pantalla principal. ¿Cómo sé cuántas pantallas tengo? Abajo tengo este indicador, una casita y un puntito blanco. Entonces tengo el Home, que es la casita, una y otra pantalla más. ¿Cómo voy a las pantallas? Deslizando. ¿Cómo elijo la pantalla para que sea mi pantalla de inicio? Fíjense que acá arriba hay una casita, que ahora está gris. Si yo voy a la otra pantalla, esa casita está blanca. Eso quiere decir que esta está siendo mi pantalla de inicio. Pero como yo tengo más íconos en la otra pantalla, voy, deslizo mi dedo para la otra pantalla y ahí voy a solamente hacer clic. Solamente voy a tocar con mi dedo y ya pasó a estar esta como la pantalla de inicio. Bien, si yo quiero cambiar el fondo, toco con la yema del dedo donde dice fondo y eso va a abrir opciones en donde yo puedo seleccionar primero el fondo para la pantalla de inicio o para la pantalla de bloqueo o para ambas, como selecciono siempre tocando. Y me doy cuenta cuando está en azul, esa va a ser la opción que va a estar seleccionada. En este caso, pantalla de inicio. Yo, para salir de ahí, toco la flecha hasta en la base del teléfono una vez y estoy de nuevo acá. Entonces, yo puedo elegir una foto desde la galería para que quede en la pantalla de inicio. Puedo elegir alguna de las opciones que me da mi teléfono, deslizando, de derecha a izquierda acá. O puedo elegir alguna aplicación que tenga descargada en el celular. Laura Maldonado me escribió en la semana preguntándome cómo hacer para poner la aplicación como fondo de pantalla. Esta es la forma. Ingresar a pantalla de inicio y desde ahí, desde las opciones de fondo, ir a las últimas. La última a la derecha siempre son las aplicaciones descargadas. Bien, si yo quisiese poner una foto, solamente toco donde dice desde galería. Al tocar donde dice desde galería, se van a abrir todos los álbumes que tengo en mi teléfono. Y desde ahí, yo puedo elegir alguna foto de la cámara, por ejemplo. Y de esa forma, toco con la yema del dedo y me va a quedar esta opción así de... En donde yo puedo pellizcar la pantalla para agrandar o para achicar la foto. Y si estoy conforme, toco establecer como fondo y ya queda cambiada. Yo en este caso voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono para volver a la pantalla donde estamos. La voy a tocar dos veces para seguir explorando la opción de widget. Toco con la yema del dedo donde dice widget. Y los widgets son como accesos rápidos a aplicaciones. Entonces, nosotros podemos acceder a información de aplicaciones sin necesidad de entrar a la aplicación. Yo no tengo... no voy a poner ninguno y no vamos a profundizar mucho más sobre ese tema. Sí vamos a ver la siguiente opción que es temas. Toco con la yema del dedo. Y el tema es... en este caso el que yo tengo es predeterminado. Y después hay diferentes temas que nos recomienda la aplicación que tienen costo. Ustedes, en caso de que quieran, pueden comprar alguno y solamente tocan y seleccionan. O desde donde dice más temas pueden agregar. Yo le voy a tocar la flecha que está en la base del teléfono una vez. Y vuelvo a la pantalla en donde el último icono que me queda por explorar abajo es el de cuadrícula. Cuando yo lo toco con la yema del dedo, miren, me presenta... les presenta estos tres cuadritos. Quiere decir que nosotros podemos elegir. Si queremos que los iconos se vean de 4x4, de 4x5 o de 5x5. Eso quiere decir que entren 1, 2, 3, 4, 5... Por 1, 2, 3, 4, 5... Solamente tocando con la yema del dedo van a ir viendo como 4x4, 4x5, 5x5... Y eligen el que sea y abajo dice aplicar y donde dice aplicar tocan con la yema del dedo y ya queda seleccionado esa distribución de iconos. Yo voy a tocar de nuevo la flecha que está en la base del teléfono y salí desde donde decía pantalla de inicio. Y si toco una vez más salgo donde decía ajuste y ya estoy de nuevo en la pantalla de inicio. Espero que haya quedado claro cómo hacer para cambiar el fondo, para ver los temas, para ubicar los iconos en la pantalla. Que cualquier duda o consulta que tengan puedan dejarla en los comentarios. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.